Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa de Escuela TV para quinto y sexto grado de primaria. Hoy, día 2 de abril, jueves 2 de abril del 2020, Día Mundial de la Concientización del Autismo. Ahí para que lo anoten en su libretita, lo pongan ahí arribita, al ladito de la fecha, y seguimos con el valor de la empatía. Muy bien, estamos listos para empezar. No sin antes presentarle a la maestra Judith, la maestra Paulina. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Vamos a pasar ahorita, espero que estén muy bien, niños, que ya se hayan lavado las manos, y ahorita en pantalla van a aparecer las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus COVID-19, que son muy importantes que retomemos y que recordemos, y además, que apliquemos en nuestras casas y fuera de ellas. El número uno dice estornudo de etiqueta. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura. O utiliza el ángulo interno del brazo, nunca con las manos. Después, lava tus manos con agua y jabón. Número 2, lavado de manos frecuente. Lava tus manos correctamente con jabón y agua. O bien, usa soluciones a base de alcohol, gel al 70%. Número 3, resguardo en casa. En caso de tener síntomas de resfriado o gripe, acudir a revisión médica y no automedicarse. Evitar contacto con otras personas, evitar dar besos, saludar de mano. Estas medidas no farmacológicas son las más eficaces para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas. Es muy importante niños que las lleven a cabo para prevenir cualquier enfermedad, no nada más el COVID-19, pero hay que tener muy en cuenta que ahorita pues estamos batallando un poquito con esta enfermedad. Entonces, hay que tomar las medidas preventivas que les acabamos de decir. Ahora, maestra Paulina, buenas tardes. Vamos a ver un poquito de lo siguiente. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes allá en casa. Antes de comenzar el tema de español, en lo que ustedes preparan su libreta, su lápiz, poniendo la fecha, poniendo el valor, vamos a mostrar en pantalla algunas de las producciones que nos hicieron llegar vía Facebook a la página de Secretaría de Educación y Canal 28, en la cual podemos ver el tema que vimos ayer con las fuentes de energía, las manifestaciones de energía que nos llegaron. Están muy bonitos las producciones que realizaron. También nos llegaron de la actividad de español, de los recursos que se utilizan para realizar una descripción. Se pueden observar en pantalla. También vimos del tema de la tiendita de Escuela TV. Los problemas ya nos mandaron ahí las soluciones. Muy bien, lo realizaron muy bien. Realizaron dibujos, dibujos muy bonitos, parecidos a los que les mostramos el día de ayer, pero obviamente ustedes le pusieron su toque personal. Así es. Y muy bonitos trabajos. Otra vez nuevamente los felicito, niños, porque están haciendo una gran labor ahí desde sus casitas. Y acuérdense que todo esto les va a ayudar a ustedes, pues para repasar, a lo mejor para conocer algo que se les había olvidado o pasado, o que pues no habían ido ese día a la escuela quizás y no habían tenido la oportunidad de conocer esa información. Para eso son sus notas y me da mucho gusto que las estén realizando. Muy bien, un saludo para todos ahí los que le ponen su nombre. Decía Mariana, Saúl Antonio, Ivana, Ivana, Esmeralda. Saludo para todos ellos y pues a seguir trabajando, a seguir poniendo mucha atención. Y hoy pues no va a ser la excepción para, pues como les comentamos, la interacción en vivo que diariamente tenemos con todos ustedes. Vámonos a los aprendizajes esperados. Claro que sí, los aprendizajes esperados. Bueno, primero que nada, pues ustedes ya tienen que estar listos, ya vamos a iniciar las clases. Espero que ya tengan por ahí su libreta, sus colores, lápices y demás material para trabajar. Los aprendizajes esperados que vamos a abordar en esta ocasión es emplear recursos literarios para escribir poemas. Y el segundo, resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriráteros. Los niños de quinto y sexto ya saben que los poemas y los recursos literarios ya los conocen. Solo que aquí vamos a dar un pequeño repaso de esas actividades y nos vamos a poner un poquito románticos. O yo sé que ustedes son buenísimos escribiendo poemas. Yo sé que ustedes tienen muchísima creatividad y sobre todo que saben utilizar los recursos literarios para expresarse y dar a conocer sus sentimientos. En matemáticas vamos a ver el uso de problemas, resolver problemas con las características que tienen los triángulos y los cuadriláteros. Es un tema que también ustedes ya dominan, pero que vamos a estar repasando en esta ocasión. Bueno, vámonos ahorita con español. El aprendizaje es emplear recursos literarios para escribir poemas. Atención. Muy bien, empezamos ahí con la descripción, la definición del poema. Hay para que la vayan apuntando en sus libretas porque ahorita les va a servir para la interacción. El poema es, ahí dice, composición literaria que utiliza las palabras para crear sonidos y significados y asimismo transmite los sentimientos y emociones de quien lo escribe. Otra de las características del poema es que se forma de varios versos o líneas escritas que en conjunto forman una estrofa. Y por último, el autor de este tipo de texto se le llama poeta. Al autor, el que está escribiendo un poema se le llama poeta. Estas son las características de lo que es un poema. Ahora, esas son las características del poema. Vamos a ponerlas un poquito más en pantalla por si se les pasó anotarla, para que alcance a anotar todas, porque yo sé que les va a servir ahorita. Esas son las características características del poema, perdón. Lo que sí es que nos vamos a centrar ahorita en lo que es el sentido literal y el sentido figurado. El poema comprende muchas cosas, pero ahorita nos vamos a centrar en eso del sentido literal y sentido figurado. Espero ya lo hayan alcanzado a apuntar. Vámonos ahora sí a la siguiente. Ahora sí, maestra. Ok, los recursos literarios. Vamos a ver aquí que tenemos el sentido literal y tenemos el sentido figurado. En el sentido literal se refiere al significado directo de las palabras, como lo registra el diccionario. Así, tal cual y como está en el diccionario o en una investigación, ese es el sentido literario. Y evita que haya más de una interpretación de ellas. Ahí abajito viene un ejemplo. Es un niño tirando una toalla y dice, tiro la toalla, porque literalmente está tirando la toalla, o sea que es lo que está haciendo y no hay más. Ahora nos vamos al sentido figurado. Se utiliza cuando se busca intencionalmente que las palabras sugieran significados distintos a los que corresponde. Y con ello provocar múltiples interpretaciones. Por ejemplo, acá abajito viene una imagen que dice, el sol es la linterna de la tierra. Y ahí vemos una linterna alumbrando al sol y por un ladito viene el verdadero sol, que es la estrella que tenemos. Ahora, este sentido figurado, porque en sí nosotros sabemos que el sol no tiene una linterna, ¿verdad? Pero es para adornar y hacerlo como que escuchar más bonito, ¿verdad? Entonces darle un significado diferente al sol. El sol alumbra, sí. Ah, bueno, entonces vamos a compararlo con una linterna. Ahí estamos usando una comparativa para describir al sol como una linterna. Y es lo que hace, pues, que decora esta oración, ¿verdad? Muy bien, vámonos. Espero lo hayan alcanzado a apuntar, nada más con que se queden con eso. Sentido literal es realmente lo que está sucediendo, lo que es, tal cual como son las cosas. Y sentido figurado, pues, ya le das un significado, un... usas palabras distintas para darle un significado distinto a la palabra. Para embellecerlo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahí podemos ver una imagen. Ahí podemos ver una imagen que es un mapa mental también. Es un mapa mental tal como el que le mostramos ayer. Acuérdense que los mapas mentales sirven mucho para recordar... ¡Ay, perdón! Para recordar mucha información de una manera sencilla. Entonces, tenemos ahí poesía. Vamos a ver qué es la poesía. Arriba en el número uno dice texto literario. La palabra poesía se refiere a un texto literario, que es de un género lírico. Lírico viene de Grecia, del lugar Grecia, y viene, pues, de una lira. De ahí salió. Yo creo que por el sonido bonito que tenía y demás, ¿verdad? Entonces, vámonos al número dos. Dice, escrito en verso. La forma de escribir los poemas es en un verso, no es en prosa. Para recordarles, la prosa es cuando vemos cualquier texto, cualquier investigación escrita tal cual nosotros lo hacemos en un cuaderno. Pero aquí en el verso, está escrito con ritmo, por así decirlo. Luego, más adelantito vamos a ver eso. Tres. Recursos literarios. Ahí podemos hacer comparaciones, usar adjetivos, metáforas, personificación y aliteración. Y también el número cuatro viene la rima, que es asonante y consonante. En la asonante usa vocales, ahí viene el ejemplo, como cama, lana. La tiene dos A y dos A cada palabra. Y la consonante, noche, coche, que terminan igual. De ahí se deriva a las estrofas, que puede ser pareado, terceto o cuarteto. Las estrofas son los pequeños párrafos que tenemos formados por los versos. Ok, acuérdense que el verso es como que cada rengloncito de su poema. Y se lee con entonación. La poesía no se puede leer así tal cual como nosotros hablamos. Tiene que leerse con cierto sentido, con cierto, pues con cierto tono, ritmo, así con una pasión, ¿verdad? Entonces, esas son las características. Arribita en el seis, ahí nos las menciona. Las características son belleza, brevedad, emotividad, musicalidad y subjetividad. Entonces, cada una de ellas representa, pues, algo que quiere transmitir el poema. Ok. Muy bien. Y... Vamos a pasar ahora sí a la actividad que van a realizar en su libreta. Van a observar en pantalla unas oraciones de las cuales vamos a definir si se está utilizando el sentido literal o el sentido figurado. Vamos a empezar con la primera. Dice número uno, me pierdo en la profundidad de tu mirada. Ay, qué romántico. ¿Qué será? ¿Literal o figurado? ¿Te podrás perder en la profundidad de alguien? O para empezar, ¿la mirada tiene profundidad? A ver, piénsale si será literal o será figurado. Recuerda que literal es lo que viene en el diccionario. Realmente. Lo que es real. Y figurado es cuando le das un sentido diferente a lo que en realidad es. Maestro, ¿usted cree que cuál será el sentido que se le da a esta oración? Pues, como se escucha tan romántico, yo pienso que es figurado. Muy bien. El sentido de la número uno es sentido literal. Y vamos a escribirlo. Figurado. Ah, perdón. Figurado. Lo vamos a escribir a un lado de la oración. Figurado. Y vamos con la segunda oración. Dice, el tiempo corre más rápido que tus deseos. Lo voy a repetir. El tiempo corre más rápido que tus deseos. ¿Qué sentido será? ¿Literal o figurado? ¿Eso ya no se los vamos a decir o sí? Se los regalamos. Nada más. La número dos se las vamos a decir y ustedes van a continuar con la tres y la cuatro. Entonces, la número dos, ¿qué sentido es? Maestro. Figurado. Figurado. Muy bien. Seguro, maestro. Sí, pues, el tiempo corre más rápido que tus deseos. Pues, yo nunca he visto mis deseos correr. Yo deseo tener un Ferrari, pues, no. Vamos a ponerle ahí figurado. Muy bien. La número tres, el cuerpo humano está compuesto por millones de células. Tú le vas a escribir si es literal o figurado. Y la número cuatro, guardo todas tus palabras en mi corazón. Piensa bien si se podrán guardar las palabras. ¿Dónde se podrán guardar? Y si no es así, entonces quiere decir que es figurado. Muy bien. Espero hayas alcanzado a apuntar todo. Si sientes que vamos un poquito rápido por cualquier situación, no te preocupes. La grabación del programa está en la página del Canal 28 en Facebook y en YouTube, igualmente, Canal 28 Nuevo León. Lo que sí es que espero hayas apuntado los conceptos y pues hayas alcanzado a apuntar los ejercicios. Si no, no pasa nada. Vámonos a un pequeño corte, por favor. Y ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a su programa de Escuela TV para quinto y sexto grado de primaria. Estamos listos para iniciar ahora la clase de matemáticas. Así que pon mucha atención. Espero hayas alcanzado a ir al baño, tomar agua, darte un pequeño respiro y te hayas lavado muy bien las manos. Vamos a empezar con la clase de matemáticas. Un tema bien sencillo. Vamos a ponernos un poquito más aquí accesibles con los temas. Estos últimos tres días ya han estado un poquito cargados los temas, pero ahorita vamos a ver un tema bien facilito. Matemáticas. Me apoyan con la diapositiva en pantalla, por favor. Aprendizaje esperado. Reservo problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Ese es el aprendizaje esperado. Y como primer figura vamos a ver ahí los triángulos. Los triángulos sabemos que hay cuatro diferentes tipos de triángulos. Como primero tenemos ahí el equilátero, el cual tiene tres lados iguales, o sea, tiene todos sus lados totalmente iguales. Después tenemos el isósceles, el cual tiene un par de lados iguales. Ahí podemos ver, son los dos que están en la parte de arriba. La que sigue es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto que forma 90 grados, que viene siendo este de aquí. Aquí se forman los 90 grados. El isósceles, aquí están sus dos lados iguales. Y el triángulo equilátero, sus tres lados iguales. Y por último, el escaleno, que todos sus lados son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Espero ahí hayas apuntado las características de cada uno de los triángulos y a la parte de abajo viene cómo calcular el área de un triángulo. Aún así sea cualquiera de estos cuatro tipos de triángulos, viene ahí cómo calcular el área del triángulo, la cual es base por altura entre dos. Vamos a suponer que este triángulo que tenemos aquí mide 5 centímetros de base, y este de aquí mide 7 centímetros de altura. Tan sencillo como hacer la multiplicación, que esta es la base, esta es la altura, base por altura, entre 2, la base es 5, la altura es 7, entre 2, 5 por 7, 35, y ya al momento de hacer la división, pues nada más lo divides entre 2. La división ya la vimos, no me voy a detener a explicarla, porque ya la vimos en ocasiones anteriores. Si todavía te queda duda, con todo gusto, tú puedes visitar los videos anteriores que ya están grabados y guardados ahí en la página de YouTube o de Facebook. Y tenemos que el área sería 17 centímetros cuadrados, 17.5 centímetros cuadrados. Es un ejemplo rapidito, no nos vamos a adentrar mucho a eso de estar sacando áreas. Lo que sí es que debes de conocer las fórmulas para poder sacar el área de alguna figura en específico. ¿De acuerdo? Ese es en específico de los triángulos. Ahora, a continuación, vamos a ver de los cuadriláteros simétricos, que vienen siendo estos que están en pantalla. Un cuadrado tiene... ¿Por qué cuadriláteros simétricos? Porque tiene mínimo... Bueno, tiene todos sus lados, perdón, de forma paralela. Son paralelos unos a otros. Ahí podemos ver el cuadrado, que es lado por lado, y ya obtienes el área del cuadrado. Rectángulo, base por altura. Ahí está el rectángulo, que tiene dos pares de lados iguales y cuatro ángulos rectos. El rombo no es igual al cuadrado, no te confundas, no nada más lo giramos. El rombo es diferente al cuadrado. Tiene cuatro lados iguales y... ¡Apréndete bien esa! Yo sé por qué te lo digo. Espero estés apuntando ahí todas las fórmulas, de todos modos. Para calcular el área del rombo, es diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Y por último, el romboide, que tiene dos pares de lados iguales, está ahí, que es exactamente igual que el rectángulo, base por altura. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero hayas apuntado todas las fórmulas para poder calcular áreas, para poder sacar el área de todas las figuras. Te recuerdo, triángulo, base por altura entre dos. Para el cuadrado, que todos sus lados son exactamente iguales, lado por lado. El rectángulo, base por altura. El rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Y el romboide, base por altura. No tiene ninguna dificultad. Yo creo ya para esta etapa, estés en quinto o en sexto, pues ya lo debes de dominar. Y espero, pues lo hayas apuntado ahí todas las fórmulas y cada una de ellas. Muy bien. Eso es básicamente la introducción al aprendizaje desesperado. Ahorita vamos a adentrarnos más. Para ello, te vamos a pedir que tengas listo por ahí una hojita, una hojita en blanco, para ahorita regresando. Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer, pero nada más es la introducción. Tu hojita en blanco la vas a doblar de esta manera, así. Ahí estamos. De manera que te va a quedar... Ahí más o menos. Como si fuera... Si estuviera formando un triángulo. Y ya que la tengas así, con unas tijeras que tú tengas, le vas a recortar toda la parte de abajo. Yo voy a usar aquí mis tijeras alemanas. Para recortar esto. Tecnología china. Y ahí me quedó más o menos un cuadrado, este... Casi perfecto, el cual ahorita lo vas a necesitar. ¿De acuerdo? Así que, para que vayas preparando tu hojita, de todos modos, ahorita las maestras te van a decir Bien, bien cómo. Por lo pronto, ve sacando tu hojita de máquina o una hoja cualquiera que tengas ahí. Una hojita reciclada. Muy bien. Vámonos a lo que todos han estado esperando todos estos días. Lo que todos piden con muchas ansias y muchas ganas. El acertijo del día de hoy. Así que, pon mucha atención. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Escucha bien. Si tengo dos cabezas, tres pies, seis piernas y un ojo, ¿qué soy? Ahí. Vamos a repetirlo nuevamente para todos los que nos escuchan en radio. A lo mejor van manejando y van pensando la respuesta. Déjame se lo repito. Si tengo dos cabezas, tres pies, seis piernas y un ojo, ¿qué soy? La respuesta, ahorita que regresemos de los comerciales. Listo, ¿qué tal? Estamos de regreso. Ahora vamos a necesitar como material, ya lo mencionó el maestro Martín en el bloque pasado, una hoja de papel de cualquier tipo, ya sea de cuaderno, sea de color, sea una hoja de máquina blanca, no pasa nada. El punto es que tengamos acá nuestro material, que va a ser una hoja. Maestra, ¿qué vamos a hacer? A ver, la maestra nos va a enseñar a hacer algo. Muy bien. El maestro Martín ya te enseñó cómo hacer un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado con la hoja de máquina que tú ya debes de tener listo. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar una hoja de color para que lo puedas distinguir mejor, los dobleces. Muy bien. La hoja que tú tienes, debes de tener ya dos triángulos formados, ¿sí? Vamos a recortar esos dos triángulos por el doblez que se ve en la hoja. Los vamos a recortar. Vayan recortando, por favor. ¿Qué vamos a hacer, maestra? Vamos a hacer un tangram. Ah, ya. Ustedes ya debieron haberlo hecho. O si vieron la clase de tercero y cuarto, también ya realizaron un tangram con la maestra Adriana. Entonces tenemos... Lo vamos a recortar. Ok. Y nos quedan dos triángulos grandes, ¿verdad? Sí, nos quedan dos triángulos grandes. Y cuando tengamos los dos triángulos grandes, maestra, vamos a utilizar primero uno. Tomamos uno de esos triángulos y vamos a unir las dos puntas. Estas dos puntas que están aquí, las vamos a unir. Ok, lo vamos a partir a la mitad. Y lo vamos a doblar. Sí. Ya está. Doblamos y vamos a recortar por donde está ese doblez. Ok. Vamos a utilizar las tijeras del maestro acá porque me estoy desesperando. Muy bien. Y de ahí vamos a tener estos dos triángulos. Estos dos los vamos a dejar por un lado y vamos a tomar el siguiente triángulo grande, el que nos quedó. Este grande lo vamos a acomodar, lo vamos a volver a doblar, como hicimos el otro, juntamos. Pero solamente vamos a marcar aquí el doblez. Solo marca el doblez, no completo, solamente un pedacito. Y luego lo vamos a abrir, ¿sí? Se ve el doblez aquí. Y vamos a tomar esta punta de aquí arriba y la vamos a unir hacia abajo. Que te quede exacto donde empieza la base de este triángulo. Y lo vamos a doblar. ¿Y dónde está marcada la línea del doblez? Y dónde está el doblez, así es. Muy bien. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recortar este triángulo de aquí arriba. Lo recortamos. Rápidamente. Y luego. Ahí está. Muy bien. Y nos van a quedar dos figuras. Este triangulito de aquí, el piquito que teníamos arriba, y esta que tenemos acá. Este triángulo ya está listo y lo vamos a dejar a un lado con los otros dos que ya construimos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Recuerden que les debe de quedar aquí el doblez que hicimos para marcar el doblez. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a doblar esta puntita de aquí hacia donde está el doblez. Justo donde estaba el doblez. Ok. Y nos debe de quedar un triangulito aquí, esta parte de aquí. Lo vamos a recortar. ¿Un triángulo? Un triangulito. Ya está. Y este triangulito ya está listo. Lo dejamos con el resto de los que ya hicimos. Y continuamos con esta parte de la hoja. Esta parte de aquí. Vamos a doblar ahora sí el doblez completo. Completito, completito. El que ya está marcado, ¿verdad? Sí, el que ya teníamos marcado. Y nos queda un cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a recortar. Listo. Y lo dejamos de un lado con los triángulos que ya tenemos listos. Nos debe de quedar esta figura. Ok. Sí, esta figura de aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esta figura? Lo tenemos así. Esta puntita de aquí la vamos a unir hacia la punta de acá. Lo voy a repetir. ¿La punta de abajo? La de abajo la vamos a mover hasta la otra que tenemos acá. ¿Sí? Y doblamos. Ya está. Y nos va a quedar un triangulito y lo recortamos. Ay. Ay. Nos tiene que quedar dos figuras ahí, maestra. De aquí vamos a sacar dos figuras que como ya mencionó el maestro Martín, tenemos un romboide y un triángulo. Ok. Y ya tenemos listo nuestro tangram. Muy bien. Vamos a contar las figuras. Debes de tener un romboide, un cuadrado. Cuadrado. Y dos triángulos del mismo tamaño que son los chiquitos. Uno mediano. Y los dos grandes. Y dos grandes. Y los dos grandes. ¿Sí? Muy bien. Y estas figuras son las que conforman nuestro tangram. ¿Qué vamos a pasar ahora, maestra? ¿Qué vamos a hacer con este tangram? Vamos a realizar algo que les gusta un montón a los niños porque yo los he visto de primero a sexto. Les encanta andar formando figuras. Y es lo siguiente que vamos a hacer. Pero el nivel de dificultad, obviamente, para niños de quinto y sexto, pues va a ser mayor, ¿verdad? No va a ser nada más armar las figuritas. Entonces, aquí tenemos en pantalla dos figuras. Por ahí, ahí me dicen más o menos cuáles. Es una mariposa y la otra figura podría ser un gato, un zorrito. O sea, podrían ser bastantes. Entonces, vamos a formarlas. Pero aquí, ya que las tengamos formadas, también vamos a calcular el área de cada una de las figuras. El área total. Entonces, esa va a ser una actividad que, la verdad, hacer el tangram te relaja bastante. Porque recortas, doblas y demás. Ahora, formar las figuras también. Ya sería un poquito, trabajar un poquito más con nuestro cerebro al sacar el área de cada figura. El maestro Martín ya explicó cómo se hace. Ustedes ya deben de saber en casita. Y es algo bastante sencillo, pero que se les saca bastante provecho también. Bien, porque vamos a agilizar y vamos a practicar el cálculo de áreas, ¿verdad? El área de las figuras, el área de los triángulos y cuadriláteros. Que si recuerdan, el aprendizaje esperado era resuelve problemas con las propiedades y características que tienen los triángulos y los cuadriláteros. Entonces, tú ya tienes tu tangram, tú ya tienes tus figuras. Y si pueden poner, por favor, en pantalla otra vez las figuras que van a construir los alumnos. Recuerda por ahí que si no alcanzas a formarlas ahorita porque estás a lo mejor construyendo el tangram, puedes tomar una foto o puedes ver la repetición, ya sea en el Facebook de Secretaría de Educación o en el de Canal 28 también. Ahí se van a quedar guardados para que tú los puedas consultar más adelante. Te voy a dar un tip para que no tengas que calcular el área una y otra vez de cada figura. Mide primero una figura con la fórmula del área que tenga la figura, por ejemplo, el triángulo base por altura entre 2 y escríbesela a tu figurita, la que tienes ahí, la que construiste. Escríbele ahí el área, le pones área igual a, es un decir, 12 centímetros cuadrados. Entonces, ya tienes ahí anotado cuál es el área de esta figura. Ya que armes estas, las que están en pantalla, el gatito o la mariposa, lo único que vas a hacer es sumar el área de todas estas figuras, de todas las que conforman. Y así se pueden ir ustedes también armando figuras de cualquier tipo, no sé, un castillo, una mariposa, bueno, otra mariposa. También hay algunos que forman tortugas y demás. Inclusive pueden no solo utilizar un tangram, sino utilizar varios tangrams y hacer una figura grandota o combinar colores, decorarlo y demás. Recuerden que aquí también entra su imaginación y creatividad y todo el esmero que le ponen diariamente a sus actividades. Si ustedes construyen una figura diferente a estas dos, la del gatito o la de la mariposa, tómenle foto y mándenlas a la página de Facebook de Secretaría de Educación de Nuevo León y a la del Canal 28 para que nosotros el día de mañana podamos compartir aquí en el programa en vivo todas las construcciones que ustedes hicieron, diferentes a las que te estamos apareciendo, las que están apareciendo en pantalla. Entonces, la tarea yo creo sería pues el cálculo al menos de estas dos figuras, del área de estas dos figuras ya formadas y bien hechas, ¿verdad? No pegues el tangram en tu libreta porque pues si no, no lo vas a poder utilizar, a menos que haga muchos tangrams y pues lo puedas poner ahí, este, no sé, a lo mejor el gatito formado y le pones ahí cuánto mide de área en total. Sería buena idea eso. Sí, también. O dibujar, a lo mejor poner las figuras y trazar el contorno. Ok, entonces. Muy bien y voy a repetir el acertijo que mencionó ahorita el maestro Martín. Ya vimos que varios por ahí están poniendo respuestas, pero está incorrecta. De hecho, está bastante difícil el acertijo esta vez y no sé cuál es. Ni los maestros. Ay, la maestra Judith no sabe cuál es la respuesta. No, está muy difícil, ahora sí. Muy bien, lo voy a repetir. Dice, si tengo dos cabezas, tres pies, seis piernas y un ojo, ¿qué soy? Te lo repito, si tengo dos cabezas, tres pies, seis piernas y un ojo, ¿qué soy? Ahorita al inicio del siguiente bloque vamos a dar la respuesta. Así que estén atentos, sigan pensándole por ahí a ver cuál será la respuesta correcta. Y ahorita después del recorte, del corte, perdón, se las vamos a decir. Regresamos. ¿Ya se pusieron gel, chicos? Yo ya. Maestro. Ya, 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 nomás estoy esperando que se seque. ¿Ustedes niños ya se pusieron gel en su casa o se lobraron las manos y demás? Espero que sí. Estamos de regreso y vamos a conocer, ahora sí, la respuesta. Bueno, primero vamos a escuchar el acertijo y luego vamos a ver la respuesta. A ver, pásenla. A ver. Muy bien. El acertijo. Ahí va. Si tengo dos cabezas, tres pies, seis piernas y un ojo, ¿qué soy? ¿Qué soy, maestras? Pues mentiroso. Mentiroso. ¿Cómo vas a tener seis piernas? ¿A qué? Esa es la respuesta del acertijo. ¿Qué soy? Un mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué no? Siempre maestro. Con esas cosas. Unas mentiras. No puedo, no puedo tener todo eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar inicio ahora sí con la interacción totalmente en vivo. La explicación rapidita para todos los que nos están observando y no han conocido la interacción que tenemos aquí totalmente en vivo. Se meten en el buscador de Google, de Google, como le quieran llamar. Le escriben K-H-O-T. Le escriben ahí. Ahí se meten al primer link. Y ahí donde se meten al primer link, ahí arribita hay un cuadrito verde y un cuadrito azul. En medio dice play. Ahí le van a dar play. Ingresan. A ver, ahí nada más que como que me está fallando el plan. Nada más ahí le dan play y luego ya cuando le den play les va a pedir que ingresen un código, el cual ahorita ya vamos a poner en pantalla para todos los que nos están viendo. Ahí lo podemos ver en pantalla. Para todos los que nos escuchan, el código es 8210832. Vamos a ver ahí, ya se están empezando a conectar. Ahí ya empiezan a llover todos los que se están conectando. Acuérdense, el límite es 2000. Nosotros quisiéramos aceptar a todos, a los 10,000, 100,000 niños que nos están viendo en todo Nuevo León. Bueno, lamentablemente no podemos, pero como se los hemos comentado, se los hemos dicho, pues si ustedes conocen una plataforma en la cual podamos interactuar de cierta manera más de 2000 personas, pues sería lo ideal para que nos la recomienden. Y no solo, pues, estén ahí comentando que no pudieron, no pudieron, sino que intentarlo ahí, pues compartir lo que ustedes conozcan, ¿verdad? Ya nosotros lo podríamos poner a prueba. ¿Listo para los 2000? Sí, ya casi. Dando los 2000, comenzamos. ¿Listo? Muy bien, empezamos. Primer pregunta. A ver. Escuela TV 2 de abril, dice la primera, tus ojos como dos lagos azules, es una frase en sentido literal o figurado, triangulito rojo para literal y rombo azul para figurado. Vamos a ver ahí si, si pusieron atención, ¿verdad maestra? Sí, a ver si pusieron atención y a ver si lo leen bien, porque hay veces que se saltan palabras o cosas así. Seis. Seis. Seis nada más por contestar bien rápido. Tres, dos, uno. Vamos a ver. Híjole. Mil setecientos cuarenta y siete acertaron y ciento noventa y nueve lo sacaron de manera equivocada. Vamos a ver ahí. Mira, está Devany otra vez. Vamos a ver la tabla. Devany, uno, dos, tres, azul, Marcela. Adriana otra vez. Mortis. Ayer también estaba Adriana. Y Adriana, vamos a ver la que sigue. Siguiente pregunta, maestra. La que sigue dice, tienes las manos muy grandes. Es una frase en sentido triángulo para figurado, rombo para literal. Tienes las manos muy grandes. A ver, ¿es figurado o literal? Rápido, está bien fácil y son nada más dos respuestas. El que se equivoque, qué bárbaro. Vamos a ver qué tal. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi, faltan bastantes. No creo que se equivoquen en esta vez. Imagínate que todos salgan con la respuesta buena. Lean bien cuál es la respuesta. Dos, uno. Es el sueño, que todos la saquen bien. Sí. Ay, no es cierto. Es que creyeron que era el orden igual que la otra. Sí, no. Seiscientos doce, la sacaron correcta y seiscientos cuarenta y uno, la sacaron de manera equivocada. Vamos a ver cómo se comporta la tabla. Ahí está. Yo voy en primer lugar. Jimena o Jimena 28, un saludo, Alejandra, Adriana, Jiménez, Valeria, otra vez. ¡Hora, Adriana! Otra vez. ¿Y arriba? ¿Viene arriba? Ahorita va. A ver, vamos a ver quién será Jiménez, Valeria, un saludo por donde sea que nos esté viendo. Pregunta tres. La siguiente pregunta dice, las siguientes son características del poema, excepto triangulito rojo para al autor se le llama poeta, rombo azul se conforma de varios versos con forma de estrofas, circulito naranja se tiene que escribir con la letra cursiva o cuadrado verde transmite sentimientos y emociones de quien lo escribe. Acuérdese bien, lo vimos al principio del programa, vimos las características, tú lo escribiste ahí y pues espero hayas puesto bastante atención. Y esta es de puntos al doble, ¿eh? Mira, muy bien. Bueno, la mayoría. 1.400 personas, niños, ahí lo contestaron correctamente, 140, 109 y 115, pues ahí les faltó poner un poquito más de atención. Vamos a ver la tabla para ver cómo se comportó. Mira quién regresó. Gordo. El gordo. Un saludo para Gordo, que ayer también ahí estaba. Un saludo para Gordo. Mónica E, corazón, o March. Saludo para March. Vámonos con la siguiente pregunta, pregunta número cuatro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? Regalada. Triángulito para base por altura, rombo para base por altura entre tres, circulito para lado, más lado, más lado, más lado, y cuadrado para base por altura entre dos. Vamos a ver ahí, espero no se equivoquen. Se equivoquen. Saquen sus apuntes, ahí debieron haber anotado la fórmula correcta para el área del triángulo. Miren que esa fórmula la están viendo desde, ¿qué? Cuarto, tercero, ¿verdad? Desde tercer grado. Tres años. Listo, muy bien, otra vez ahí la llevamos, mil seiscientos. Excelente, la mayoría, muy bien. Ya los demás ahí se siguen equivocando. Hay que poner atención a los apuntes. Vamos nada más ahí a ver la tablita, por favor. A ver. JK, Sidecraft, y otra vez un saludo para Gordo. Muy bien. A Cari Fernanda y Leito. Gordo, ayer se quedó en segundo lugar. Vamos a ver si ahora... Los siguientes son tipos de triángulos, excepto, a ver, triángulo para isósceles, rombo para equilátero, círculo redondo y cuadrado escaleno. Los siguientes son tipos de triángulos, excepto, a ver, vamos a ver. Ahí hay isósceles, escaleno, redondo y escaleno. Equilátero y escaleno. Muy bien, ahí pongan bastante atención. Lean bien, por favor, las respuestas. Tres, dos, uno. Y muy bien, mira. Ahora se equivocaron muchísimo menos. Ajá. Mil setecientos ochenta la sacaron de manera correcta. Correcta, así es. Vamos a... La siguiente. Ahí se equivocaron menos. Gordo sigue en tercer lugar. Sidecraft, que creo que ayer también salió aquí con nosotros. Vámonos a la sexta pregunta, maestra Paulina. La última. Puntos al doble. Puntos al doble. Pregunta dice, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del rombo? Triángulito para diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Rombo para base por altura entre dos. Círculo para lado por lado. Y cuadrado, diagonal mayor por diagonal mayor entre tres. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del rombo? Todo eso lo vimos y espero lo hayan apuntado bien en su libreta, las fórmulas. Recuerden el repaso. Ya se lo saben. Uno, cero. ¡Hala! ¡Mientras! ¡Bien! Excelente. Ahí doscientos se equivocaron en base por altura. Vamos a ver el pódium. El pódium de ganadores. Tercer lugar, Acari Fernanda. ¡Acari Fernanda! Segundo lugar. ¡Gordo! Y primer lugar para Zaira. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahí podemos ver Gordo. Segundo lugar. Otra vez se quedó en la línea, en la raya. Mira, diez puntitos del primer lugar. Acari Fernanda, Leito y Gustavo con B. Muy bien, pues esto ha sido todo en nuestro programa de Escuela TV por el día de hoy. Se le recuerda a todos ustedes estar mandando todas las producciones que estén realizando. Ahí mándenos también el screenshot, la captura de pantalla o lo que hayas de aquí de la interacción en vivo del cuestionario, el Cajut que realizamos. ¿En qué lugar quedaste? También lo proyectamos. ¿En qué lugar quedaste? También. Porque ahí nada más uno lo vimos que mandó, que quedó en el lugar 97. Y te vuelvo a repetir. No te pudiste conectar. No pasa nada. Apúntame las preguntas ahí. Y el cuestionario queda abierto por si tú, mamá, papá, está abierto en la aplicación. Descárguenla y ahí búsquenlo. Escuela TV 2 de abril, 1 de abril. Y se lo pueden aplicar a sus hijos, pueden jugar en familia con los mismos cuestionarios que estamos realizando aquí. Están abiertos para todo público. Y si tienen una plataforma que nos recomienden, que se puede usar para más de 2,000 personas, pues bienvenido. Bienvenido sean todas esas sugerencias. ¿De acuerdo? Claro que sí. Y recuerden que los vamos a estar viendo, vamos a estar viendo sus actividades. Así que síganlas haciendo como hasta ahorita. Está súper bonita, súper dedicado y me da mucho gusto que realicen las actividades con mucho esmero. Pues muchas felicidades, niños. El día de mañana te recordamos que el día de mañana vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante estas dos semanas. Así que saca tus apuntes. Si estuviste viendo la clase desde la semana pasada, desde el día lunes, saca tus apuntes. Porque también va a haber interacción, pero vamos a incluir los aprendizajes que vimos durante estas dos semanas. Durante las dos semanas completitas. Así es. ¿Cuántas preguntas le gustan? ¿Unas 10? Unas 10. Unas 10. Bueno, pues ahí les va la tarea. Es cierto, no va a haber tarea. Muy bien. Pues espero se le hayan pasado de maravilla en este su programa Escuela TV para quinto y sexto grado de primaria. Hagan todas sus actividades. Trabajen. Quédense en casa. Constantemente, lávense las manos. Y aquí nos estaremos viendo el día de mañana. Un saludo para todos. Hasta luego, niños. Gracias al maestro Martín, a la maestra Paulina y Judith. Como lo estaba diciendo, no hay tareas, pero sí actividades complementarias que ustedes pueden estar realizando en casa, acompañado de sus primos, amigos o bien de todos los familiares. Hay que poner mucha atención a los siguientes niveles en secundaria a partir de las 4 de la tarde. Y también recordarles que a través de las redes sociales pueden estar al pendiente de las grabaciones de todas las clases durante el día. En YouTube nos pueden encontrar como Canal 28 Nuevo León y darle suscribirse, activan la campanita y ya les va a estar llegando todas las notificaciones de nuestro contenido. Agradecemos a la maestra Marcela Ponce por estar como intérprete del lenguaje de señas mexicanas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de Canal 28 Nuevo León. Los esperamos en punto de las 4 de la tarde, nivel de secundaria a primer grado. Gracias.